Ya, ¿ya me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Ya me oyen? Ya me peiné, ya me peiné. ¿Ya me escuchan o no? Hola, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Por qué no me contestan? Ya, gracias. Gracias, Mollito 10. Oigan, pues les decía que ya voy en camino a la Galería de las Estrellas. Que me pasen a disculpar porque ya voy súper tarde. El tráfico está cañón, cañón, cañoncísimo. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién va a andar por la Galería de las Estrellas? ¿O quién va a andar por el bazar de Copioacán al ratito? ¿Alguien? ¿Nadie? Traigo ahí un chalecón, pero me lo quité porque hace calor ahorita. Tengo bien tapadita. Sí me afectó un poquito el smog. Traía los ojos rojos, 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 pero ya, ahí va. Ahí va mejor. Las deje bien cortitas porque me crecen muchísimo. Entonces, a la semana ya las tengo larguísimas. Oigan, entonces, alguien de ustedes que esté en este simpático live va a ir conmigo a ratito. Bueno, yo voy en camino, así es que todavía ahí pueden llegar. Vamos a estar con la tienda Bienestar Orgánica. Va a haber muchos regalos, muchas promociones, tómbola, besos, habrá abachos y apapachos. Entonces, pues, si estás en la Ciudad de México, vénganse, vénganse a platicar un ratito, a saludarnos. También, si no te toca el regalo, puedes aprovechar y comprar un detallito para Navidad, para si dan intercambio, para el intercambio que ven en la oficina, etcétera, etcétera. Para lo que lo ocupes, es un buen momento para hacerte de algo con un 50% de descuento, un 30, un 20, tiene muy buenas promociones. Entonces, vénganse, córranle a Galería de las Estrellas o al Bazar de Coyoacán de 7 a 9 de la noche. Ahí vamos a andar. Ahorita no viene Frida. Me la pensaba traer, pero luego dije, pues, va a ser mucho movimiento como para traer a Frida. Aunque me iban a ayudar, pero, pues, no, pobrecita, si le pasa algo, me muero, me muero. A ver, ¿quién va a ir? ¿Quién está en camino? Gracias. Pi, Fan, Ken, Mojito, saludos de Rey, gracias. Magdalena, Carmen, Wilson, Dana, desde Texas. Pi, Fan, Adri, gracias, mi amor. Jesús, Club Orgánica. Ya vamos en camino, ya estamos en camino. ¿Hay alguien por allá ya? Edis, MD, C, Talia, Torquí. I love you, come to Torquí. Ay, sí, quiero ir. Invítame. Mándame dos boletos. Ay, sí. Qué simpática ando ahorita, ¿verdad? Muy simpática. Pues, hay que reírse ya en el tráfico. Si les enseño cómo está eso. Ah, está parado. Bien. Parado. Ay, ya está avanzando. Pero sí, está muy, muy, muy lento. Entonces, amigos, nos veo en Galería de las Estrellas. Ahorita ya estoy en camino. Ya ahoritita nos vamos a ver allá. Y nos vemos de 7 a 9 en el Bazar de Coyoacán. También vamos a andar por ahí. Y, cambiando de tema, en mi historia puse un post que Memo del Bosque necesita donación de sangre. Entonces, está en el ABC de Observatorio. Si alguno de ustedes también anda en la Ciudad de México y puede ir a donar un poco de sangre, nos necesita. La verdad, está en una condición muy peligrosa. Está pasando por milagros para sobrevivir. Entonces, necesita mucho de nuestra ayuda. Si alguien de ustedes está en la Ciudad de México, por favor, les pido a ustedes o algún familiar o algún amigo que pueda ir y donar sangre. La necesita. Memo del Bosque. Bueno, ese fue otro pequeño informe. Y, pues, bueno, saludos desde Bolivia, tu y Noriega, a Morelia. Me estoy asando. Me estoy asando de calor. Y traigo una blusita suéter que, pues, está como, no está muy abrigada, pero hace calor. Hace calor. Está bien raro el clima. Y eso de que está raro el clima, pues, es porque el talentamiento global, que nos estamos desgraciando el clima. A ver, La Fulita, Damián, Ro. I know who is. I don't know if it's the filter or if it's the sun. ¿Dónde vas? Dana, acabas de entrar. Danita, voy a Galería de las Estrellas. Si estás en México, me encantaría que me acompañes. Vamos a estar en la tienda Club de Bienestar Orgánica. Va a haber regalos, va a haber tómbola, va a haber muchas cosas, convivencia. Entonces, vénganse, vénganse, están a tiempo. Yo todavía voy en camino. Hay mucho tráfico. Mario, Yanira, Eddie, Armando, Arzaga, hola. En el grano que me salió. Siempre pasa. Tiene uno evento, tiene uno algo. Oye, quieren salir a protagonizar el evento. Puse unas pestañas que me las siento exageradísimas. Son de las de tres en tres. Nada más me puse una, dos y esta. Me iba a poner como de tira, pero dije, no, de tira se me van a ver demasiado. Y cuando vi, ya me las había puesto y ya era como el, ya estaba yo en el tiempo que tenía que ser. Y aparte, si me las pongo, no me les gusta quitarmelas porque siento que arrancándotelas, te arrancan las tuyas. Entonces, mejor, pues ya me las dejo. Ya, de lejos dan el, como decimos acá, dan el gatazo de lejos. Y como ya pronto se va a hacer de noche, pues más. Me encantaría. Ay, a mí también. ¿Y quién va a ir de los que están aquí? Ahora resulta que nadie. Ahora resulta que nadie. Casi todos mis seguidores están aquí en México y ahora nadie está aquí. ¿Cómo? Manifiestes en México. ¿Dónde está mi gente de México? ¿O ya están ahí en el evento? Pues estarían también aquí en el live, ¿no? Estoy en Texas, Wilson, Dana. Ana, ¿por qué lloras? ¿De dónde son mis Fonseca Family fans? ¿De dónde son? Hay algunos, hay algunos, hay algunas en México o todas están all around the world. Desde Morelia, desde Argentina. Ay, qué bonito. Me emociona mucho cuando me escriben de Argentina. Bueno, en todos lados. Nada más que de Argentina, no sé, se me hace como especial, raro. Me siguen de San Francisco, Nati, saludar, hola, mojito. Ahora sí, hoy me fui con todo, con los lives. O sea, no había hecho live. Bueno, el otro día, en la semana hice live. Sí, es cierto, sí había hecho. Ya vieron mi podcast, que hablo del estrés. Está muy bueno, está muy, muy bueno. Y ahora viene bien, porque en estas épocas de Navidad, de Año Nuevo, que muchas veces en lugar de disfrutarse la familia es como que el tiempo perfecto para pelear, para discutir, para sacarte los trapitos al sol. Porque entonces, como estás ahí cenando, es como cuando quieres poner todo candente. Entonces, escuchen ese podcast. Ahí lo puse en mi historia. De todas formas, ahorita lo vuelvo a poner el link. No está de más. Y pues hablo de los diferentes tipos de estrés. Porque pues uno se estresa no solamente cuando se enoja, sino muchas veces se estresa de otras formas. Así es que échale un vistazo también. Bien, nos sirve a todos, es un tema general. Desde España, ay, también me emociona mucho. Desde Barranquilla, también me emociona muchísimo. Honduras, Albania, Don, muy bien. Voy en camino a la Plaza de las Estrellas. Me gusta tu maquillaje, gracias, yo me lo hice. La raya, ¿cómo batallo con las rayas? La rayita, el cat. Ay, ¿cómo batallo? Porque me salen chuecas y tal. Yo me maquillé, yo me peiné, yo me producí. David, Benamorelia, Michoacán, pues estamos cerquita. Oyer, no, no saben el tráfico. Está, está a paso de tortuga. Mándame saludos, Adriana Gerat. Saludos. Saludos. Guzmán, David, Carolina, Ana Leticia, María Luisa. Club Orgánica. Eh, presentes. Solo, pues, si tengo bonito cutis, digo, no vean el grano que quiso salir hoy para el evento. Es por Club Orgánica. Entonces, tienen que ir ahorita los que estén en Ciudad de México para que se lleven sus cremas y tengan la piel como yo. Luego, siempre es muy importante usar bloqueador solar. Eso es lo que yo, o sea, como que mega recomiendo porque te ayudan a que no tengas las manchas. Ayuda también a unificar la piel. Ayuda a evitar las arrugas. Entonces, su bloqueador solar es muy importante. Orgánica tiene uno muy padre, que no es grasoso. Entonces, te sirve muy bien, te lo pones y ni se nota. O sea, parece que no traes nada porque a veces te pones bloqueador y quedas bien grasosote, quedas bien raro. David, Licia, Acosta, El Roy, Pedro Cubanito. Saludos desde Miami, sí señor. Ignarol, Chaciti, Ana Leticia. Muchas gracias, Ana. Discúlpenme que casi no les he respondido los directos también. He estado a millón, de verdad. A millón, a millón. Con el viaje y todo, o sea, es así como... Ahora sí, cada vez digo más el tiempo, el tiempo que me rinda más. Y miren que sí soy organizada, no es que sea yo así dejadota. Anoche me quedé hasta súper tarde desempacando la maleta, pero súper tarde, dos de la mañana. Y hoy me tenía que levantar más o menos temprano porque tenía cosas que hacer. Entonces, si dormía mis ocho horas no la hacía. Entonces, pues ya ahí andamos así, pero andamos. ¿Por qué tan guapa pasa el secreto? Ay, gracias. Pues me cuido mucho, la verdad, me cuido mucho. Ya con la edad, ya he madurado más, ya no me gusta tanto la fiesta. Tomo muchísima agua, uso los productos de orgánica, a donde voy ahorita que vamos a estar dando tombo las rifas y muchas cosas y descuentos y todo. Esos productos son buenísimos y miren cómo tengo la piel. O sea, el grano no lo ven, el grano no nos salen a todos. Pero miren, tengo la piel pues muy humectada. Trato de estar lo más positiva posible, huyo al drama, aunque sí soy actriz y muchas veces pues se me da naturalito. Trato de no, ahora, ahora, antes no. Pero ahora trato de, pues de aprender de los errores del pasado y tratar de vivir una vida lo más feliz posible y de fluir. Aunque no siempre se puede, pero pues uno trata, ¿verdad? Toma, te ves bien, gracias. Toma, asada, asada de calor, vengo. Ignaro, Isea, Raúl, José, La Porcánica, Raúl, Venda, Raúl, Isi. Y sí, ya te contesté. Muchas gracias, Cruz. Entonces, de los que están aquí en el live, ¿nadie va a ir a la convivencia de ahorita o a la de las 7? Nadie me ha dicho, de Morelos, no estoy en México o donaría sangre. Ay, don. Sí, sí, la verdad, sí, sí es necesario, porque me mito, no, creo que lo esté pasando muy bien y es como que ahorita sí es de vida o muerte que nos necesita. Venda, Igna, Roldán, México, sí, señor. Saludos desde Barranquilla, en Guadalajara. Muchas gracias, Cruz. Adán, Silvia, México, desde Ecuador, desde Perú, California, sí, señor, Perú, África, Cheslaura, ¡guau! Un besote hasta África, ¡qué emoción! Ana Leticia, ¿no dijiste corazones de melón? Hola, corazones de melón. Sí dije hace rato, pero no me oían. Gabriela, no, Gabriel. Gracias, Leticia. Adín, Ambar, Viviana, Céslaura, muchas gracias. Ojalá y me sigas, muchas gracias, Laura, Oren. Ay, muchas gracias. Me lo hice con la plancha, con la plancha. Ya ven que en la mañana, bueno, quien entró al otro live, dejé que se me secara de forma natural. Ya no uso casi secadora. Me ha ayudado mucho a que no se me caiga, a que no se me ponga tan quemado, a muchas cosas. La verdad, sí es positivo no secármelo con secadora para mí, para mí. A cada quien le funcionan cosas diferentes. Ahí tengo como un triángulo ahí. Y ya que lo tengo seco, días como hoy, así rápido, la plancha, con la plancha me hago los, como, bucles. En, ¿cuánto será? Siete minutos. República Dominicana. Saludos. Sebastián, José Bravo, Céslaura, Can Understand. Hi, Césla, ¿cómo estás? Mojito, Man, Nel. Una novela como La Chachis. Bolivia. Saludos, mi chachisla. La Chachis ya es Doña Chachis. Cossip, como mí. ¿Cuándo? Nuevo video. Ya, ya, ya está en proceso de edición. Y ahí está. Ayer salió el podcast. Disfruten ese podcast. Ya lo oyeron, ya lo viste, Anita. Y ya que lo terminan de editar, va a estar arriba. Ya debe estar muy pronto. Gossip, Césma, Cordero. En inglés, por favor. Pregúntame algo. Si no, voy a parecer como una locura hablando en inglés. Hablando en inglés. Como si el 99% de los seguidores están en España. Laura, desde Argentina. Otro desde Argentina. Desde Cali, Colombia. Salomón, Nicole. Salomón, desde Argentina. Bonito. Desde Portugal, Carla. Adán. Have a nice day too. Adán. Ed, Ed. Ay, es que me preocupé con el celular aquí. Aquí se me dan un poquito de cositas si veo a alguien así rarito. Mari. Mi hermana ayer me dijo, no se te ocurra ir en el celular. Me regañó. Ojalá que no me esté viendo mi hermana porque si no se va a estresar. ¿A qué país me gustaría ir? ¿Cómo? Estoy feliz de estar en México. Me gustan tus ojos. Gracias. El tuyo es cuando quieras. Terminas muy cansada. Sí. Estoy muy cansada. O sea, todavía como que no me... Tengo los tiempos porque... Cuando tienes un vuelo a las 8 de la mañana, como ayer, y un día antes tienes una cena y acabas de la cena 12 de la noche y luego tienes que terminar la maleta y te tienes que levantar. O sea, para estar a las 6 de en el aeropuerto, salí a las 5, a las 4 de la mañana. O sea, dormí dos horas. No me estoy quejando, me estoy contando. De ayer para ayer. Luego llegué ayer, 10 mil cosas, ta, ta, ta. Y anoche me acosté otra vez, 2 de la mañana. Y hoy me levanté 8, 6 horas. Bueno, no está mal. No está mal, la verdad. Pero sí, mis ojitos están así como... Si han oído mis podcasts o han escuchado... Sí, mis podcasts. Se habrán dado cuenta que ya estoy dejando el café. Y me siento con mucha energía. ¿Sabrán ustedes? Me siento con bastante energía sin tomar café. Muy raro, porque yo antes era de que sentía que necesitaba el café y no uno, o sea, dos, tres al día. Ahorita no me tomo ni un café de eso, así. Y me siento súper bien. O sea, me siento fuerte, me siento... Aguanto. Y también me está pasando que como poquito. Ya no me atasco tanto por comida, sino que como varias veces poquito. Y eso también me... Tengo resistor de la pestaña aquí. Y eso también me ayuda. Ayuda. Chicos, ya los voy a dejar casi porque me está acabando la pila y esto va para largo. Fer, fans, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? Yo vivo en Los Ángeles. Y ahorita estoy viviendo... Hoy, hoy estoy viviendo en México. Estoy por Televisa. ¿Sabes? Palangana, Flor Mejía... Yo no me... Yo no, qué mal no quisiera ir. Hola, Sergio, Luana, Salmón, Saco. Bueno, los quiero mucho. Gracias los que entraron. Ya saben, voy en camino a Galería de las Estrellas. Ojalá los pueda ver y saludar por ahí. Y si no les da tiempo, no hay pretexto. De 7 a 9 de la noche vamos a estar en el bazar de Coyoacán. Los quiero ver ahí, ¿eh? Los que andan por México, los espero. Gracias por entrar.